Novedades en el juicio Johnny Depp vs. Amber Heard ¿Qué es lo que está pasando? Mañana tenemos el veredicto ¿Es así? ¿Tenemos el veredicto o falta todavía? No, aparentemente La gente se está muriendo Con tanto Bodo Kardashian Con las pieles que estás ahí Disculpame que te lo diga Yo me voy a buscar una piel Algo me tengo que buscar, chicos Ay, no, porque Encima está Yo quiero que sepan que está desnudo Abajo de El viaja con Con un topado de piel desnudo No, no, no No, no Siempre al top Siempre al top Ahí está Ahí está un poco Ahí tiene un poco más de luz Sí, supuestamente Mañana tenemos veredicto Supuestamente Es lo que estábamos hablando Con el chiquerío Mañana supuestamente Hay veredicto Obviamente Mañana se tiene que volver A reunir la gente Los jurados Volvan a reunir Y ver si tienen Supuestamente consenso Y están todos de acuerdo Y si están todos de acuerdo Entonces mañana Chácate Tenemos Supuestamente la sentencia Que después ellos dicen Si es culpable O es inocente Y la jueza determina Cuál es la pena Que le va a aplicar Estamos esperando Que pases por un lugar Donde haya luz Ponzo Solamente estamos viendo El reflejo de tu piel No de la tuya Sino de la piel de mentira Que tenés en tus hombros Parece un maestrón Pará Pará Pero el fin de semana Pasaron cosas con Amber Bueno, Johnny Depp Estuvo cantando ¿No? Estuvo trabajando Pasó de todo Johnny Depp Ayer apareció como De Sopetonis En el recital De Jeff Beck Cantó una canción Que se llama Isolation Que justamente Habla sobre el aislamiento Así que muchos creen Que eso también Lo relacionó Con todo lo que Le estuvo pasando a él Con el tema De que tuvieron que Estar aislados También fue Un chismecito Tonto de Villutería Pero lo tenemos que decir Una fan le hizo Una pulserita Que decía Justice for Johnny Depp Y él la está usando En todos los recitales Y todos los lugares A donde va Que se le regaló una fan Chicos Y digamos todo Chismecito Parece Yo no quiero ser la persona Que traiga acá Comentarios de gente mala Pero bueno Si alguien tiene que hacer El trabajo sucio Yo me inmolo Por esa causa Y lo hago yo Parece que la Amber Le pagó a una persona Para que se haga pasar Por fan de ella Yo no puedo ¿Pero que mañana Puede aparecer esta persona Fan? No Ya lo hizo El viernes En un momento Van con el autito Viste que ella sale Y está todo ¡Uh! ¡Uh! ¡Sarece! ¡Sarece! No me la quieren Entonces ella Está cansada Porque el otro sale Y lo esperan Con las alpacas Con dibujos Con regalos Ella sale Y por poco Le tira porquería Entonces ayer dije yo Ya dijo Yo no voy a hacer menos Entonces agarró Salió con su autito Con las tres personas Que la quieren Que son las que le esperan Pagan sueldo Digamos todo Entonces sale Y en un momento Casualmente Se frena el auto Bajan así La ventanilla Casualmente Y aparece una persona Con un ramo de flores Y ella agarra Y le agarra así Ramo Y así Se agarra el corazoncito Así como diciendo Me emocionaste Me quebré Para Y justo Estaba grabando O la fan Estaba grabando Justo Lo estaban filmando Justo Lo estaban filmando Claro Y ella se emociona Con esa cara de emoción Que es lo mismo Es como Karina Olga ¿Viste? Cuando Karina Olga Hacía triste Feliz Bueno Ella es lo mismo Entonces ella Ella puso cara Como de estoy Super emocionada Una fan Una fan Un fan Era un chico Me parece Y después le voy a subir El video del fan pagado Y entonces la gente Está diciendo Que es un acto Un acto Bueno chicos Mientras que dé trabajo A la gente En vez Ya que de por sí No genera mucho Por lo menos Escúchame ¿Y TMZ Publicó este video? Que se lo mandó Amber ¿Cuál? No TMZ Está publicado No No Ese lo encontró La gente es mala Chicos malos Si nosotros le parecemos malos Usted no sabe Lo que la gente dice O sea Nosotros somos niños Del piquio Al lado de lo que La gente de Twitter Porque la gente de Twitter Es más mala que la misma peste Y otra cosa Que hicieron La gente de Twitter Que me encanta Son como una caterva Como lo más bajo del mundo Por eso los quiero mucho Encontraron Porque Amber Que antes de empezar A juicio Estuvo haciendo limpiecita Vieron que Cuando empezás a salir Con uno que te gusta Que te vas a sacar Las fotos viejas Porque esto no funciona O cuando te parás Que borrás todas las fotos De él Bueno Es que Amber Estuvo borrando Videos viejos Pero la gente Es más mala que la peste Y tenía videos guardados Y hay un videito De ella Con su hermana La Whitney La que tiene cara de nada Como ella Cantando el tema De Justin Bieber Sorry Todas así Re emocionadas Re felices Después de que salió La sentencia De divorcio Cantándolo Desde adentro Del Tesla Que sale 150 mil dólares Cantando Sorry Las dos así Redes controladas Cuando salió La sentencia De divorcio Algo más Elon Musk Que también estuvo Hablando este fin de semana ¿No? Elon Musk Como siempre Porque uno dice Elon Musk Para quien va a tirar La lógica Para ella Obvio Nunca va a tener Un COVID Porque es el abuelo De la mano Que le gusta Así que Raro La gente está diciendo Que estás en modo Muy Ricardo Ford Me gusta Sí, es verdad Ay, sí, sí, sí Y desde la caleta Yo no quiero mostrar Pero estoy viajando Con una estrella Ay, que le parezca La estrella No, no puedo mostrar Si la estrella es chica Ay, sí Es un spoiler De lo que viene a ser Es una mega estrella Argentina Hombre o mujer Ay, podemos Si lo adivinamos Puede aparecer Que muestren las manos Muestren una mano Mirá Vamos a mostrar una mano A ver Es mujer No es hombre ¿Mujer? No se puede decir No se puede decir Ay, que lo que diga Bueno, espera Te digo que podría ser Amber Heard En modo serie Pero no puede ser más nada Ojo Bueno Bueno, no he escuchado La última Parece que está La versioncita De American Crime Story Ah Ahí está Ya está Rumor instalado Está Rumor instalado Hay dos rumores Unos de series Y otro que es de cine El de cine llega a hacerse Yo me doy la cabeza Contra la pared Que es Detail Juice 2 We Don't Arrival Y Johnny Depp Juntos Ese es uno Que está dando vuelta Me puedo llegar A morir Se me cortó un poquito Que no escuché ¿Qué dijiste? El rumor que está instalado Que supuestamente Va a haber una película De Beatles Shoes 2 Sí En esa película Va a estar Winona Pero no va a estar sola Va a estar con Johnny No Beatles Y el joven Manos de tijera Al final Que había un rumor También También había un rumor Porque se acuerdan Que lo había hecho El Timoté El Timoté había hecho Un comercial Creo que era para Los sangres Se hicieron un comercial Pero no con él Así que vuelve Winona Yo me vuelvo loca Acá gente me dice A ver Necesitamos una pista Con quien estás No se puede No sea malo Porque pista es muy fácil Es mujer Sí No, pero no puedo No puedo Me dice que no No, no No se puede Sí Pero es que no saben De dónde venís No podés saber De dónde Si vos no dijiste Dónde venías Podés estar viajando Con alguien Y punto No te das cuenta Que yo no dije Dónde vení Claro Yo tampoco Y entonces Puedes decir Quién está Estás compartiendo un taxi Eso puede ser Un Uber Es el Uber compartido Puedes ser Tranquilamente Y no estamos diciendo nada No, no, no Escúchame Pará Está diciendo Que es tu compañera En radio No es tu compañera En radio Laurita No, no, no Es de ficción De ficción De cine No, esa es de verdad ¿Cómo va a ser de ficción? ¿Entonces qué? La persona que te La persona que te está al lado No es de ficción Es de verdad Es de verdad No, bueno Pero Escúchame Para Retomemos Retomemos Para cambiar de tema Escúchame ¿Qué pasó? Por un lado Sabemos que Amber En redes No sigue publicando No publicó nada Al día de hoy Nada Johnny tampoco Johnny solamente Se filtró estos videos Cantando Pero Amber Por el momento también Ella dijo Que arrancaba el juicio Se iba de De las redes Y como fue de las redes Porque agotada Agotada Dijo Y no la conoce Nadie Chico ¿Qué te haces agotada? Es increíble Bueno Ella supuestamente Ahora Cuando ya venga La sentencia Va a ser Supongo Un No sé O hace un posteo Triunfal O hace un posteo De otra vez Acallaron mi voz Otra vez De que no me dejen hablar Otra vez Las víctimas Hemos sido acalladas Y ha triunfado El mal Y la violencia machista Una de esas dos Anoten estas palabras Para mañana Si pierde Va a ser esto Otra vez La injusticia Ha vuelto a ganar Y ha callado Las voces De tantas mujeres Que como yo Somos víctimas De la injusticia Cario Pará Esta pregunta Es interesante ¿Qué pasa si Ella pierde? ¿Tiene la posibilidad De agarrar el micrófono Hacer una Más palabras? Yo siento que es El Martín Fierro Pero ¿Qué puede pasar? O sea Y sube Después si ella quiere Graba un video En Instagram Lo que sea Y dice lo que quiere Pero ya ustedes saben Que a ella le gusta Armar todo el circo Entonces ella capaz Que va a salir Y supongo que va a tener A los amiguitos De TMZ Esperándola afuera Que el otro día La gente encontró Los videitos De TMZ De su momento Donde ya los de TMZ Decían que había sido Ella la que había entregado El video Como diciendo Este chico Tampoco fue el que Descubrió la pólvora Que la prendió fuego El otro día Que igualmente Lo queremos Y ya tiene Yo compartí en Instagram Ya tiene hasta Su propia figura De acción Mucha chica Un muñequito Sí No, yo creo que mañana Si las cosas O sea Seamos honestos Es muy difícil Ganar un juicio Por disfamantía No es de los más fáciles De ganar Porque como dijo La jueza Al otro día Cuando cerró La audiencia No es que solamente Tenés que demostrar Que vos Que lo publicaste Algo que Tiene que ser propio Sino que tenés que demostrar Que sabiendo que era una mentira Lo publicaste Para perjudicar al otro Entonces es muy difícil Demostrar esa malicia Entonces por eso Muchos dicen Que mañana Las cartas No están Muy a favor De eso Porque es un juicio Que en los hechos Muy pocas veces Se ganó Primero porque Entra en colisión Con la libertad de expresión Y eso también Es muy difícil Que vos lo ganes Porque supuestamente La libertad de expresión Ante todo Aunque vos estés diciendo Una boludez Y aunque vos estés diciendo Algo que no tenés constancia Supuestamente Eso prima Por sobre otras cosas Pero bueno Veremos que Eso lo pasa mañana O sea Las pruebas están a su favor O sea La realidad es esta No hay pruebas contundentes De violencia doméstica Por parte de Johnny Así Entonces Ese sería como el otro argumento Para pensar Que puede ser Escúchame Suponte Ella pierde Los 50 millones de dólares Con este juicio Que se hizo Totalmente mediático ¿Johnny debería Contar cuándo Ingresa ese dinero? ¿Cuándo ella le paga? ¿O esto puede quedar también En secreto En privacidad? ¿Piensan chicos Lo que pasó con las donaciones De ella? Que todavía estamos esperando Que alguien nos confirmea Puede pasar lo mismo Que nunca le pague Por eso Obvio 24 cuotas Plan argentino Hace hora Hace hora 12 Hace hora 12 Hace una hora 12 Ahora Amber Se llama Que es un plan nuevo Que nunca te lo pagan Es una hora Amber Claro Sí, sí No se puede Tremendo Tremendo Ella no tiene esa plata Dicen muchos Claro Cuando hace que se la pida Lo otro que le sacudió El estofado un tiempo Se la pide a Elon Que tiene tanta Que ya ni me importa Y hoy también Contamos eso Que se supo Que al final El abogado parece ser Que se lo pagó Con el seguro De la casa Miren chicos Lo que es ser pobre Y una rata inmunda Que vive en Latinoamérica Los yankees Un montón De estos litigios Los abogados Se los pagan Con el seguro De la casa ¿Qué? ¿Ah, con el seguro De la casa? Claro Igualmente chicos ¿Quién le dio La plata de la casa? Johnny O sea que en definitiva Los niños siempre Lo pagó Johnny Pero bueno Hoy justamente Un abogado Que yo le saco Bastante data Contó Que muchos Personas Que tuvieron juicios Como Harvey West Como Bill Cosby Lo pagan con Justamente Con el seguro De su propia casa Dentro del seguro De la casa Que vos pagás Una de las cosas Que te cubre Son este tipo De viciosidades Entonces vos Con eso Te pagás El abogado Pero en este caso Ella antes De casarse con él No tenía nada O sea que Las casas que ella tuvo Las tuvo después De que se separó Con lo cual Termina pagando Todo Johnny De una forma u otra ¿Sabés que? Hoy en el set Este que visité Me conocí con muchos actores Muy muy conocidos Y están todos Siguiendo el caso Y están todos Me hablaban Me preguntaban por vos ¿Cómo está Cariolísima? ¿Cómo están para hoy? Me hablaron mucho De este vivo Y está todo el mundo Siguiendo Qué es lo que va a pasar Con Johnny Depp Y te digo que Todos Con los que me crucé hoy Que fueron 6, 7 actores Están todos Del lado de Johnny 100% Es que sí Pero me parece Que lo que está bueno Es eso Que esto planteó Un debate Distinto Y que planteó También la posibilidad De que haya Muchos hombres Que sean víctimas De violencia Que hasta ahora Yo no se había hablado Que está bueno Que también haya Un montón Yo inclusive En el fin de semana Me escribió un montón De gente Que también Que fue víctima Y esto lo decía También Yo lo decía A los chicos Mientras que Estábamos esperando A vos que llegara Greg Ellis Que es uno de los actores De Piratas del Caribe Publicó esto Que el daño Que hizo Amber No solamente Se limita a Johnny Sino que se limita A que todas las personas Que vivieron situaciones De violencia En estos últimos tiempos Las estuvieron pasando Muy mal Porque las estuvieron Reviviendo todos Porque todos Se volvieron a acordar O sea Yo tuve un montón De chicas Que me escribieron Que a ella les había pasado Que les rompieron la nariz Y que se acordaban ahora Que decían Yo todavía me toco la nariz Y la sigo sintiendo rota Y me da tanta bronca Me dice Que ahora es una persona Que haya planteado esto Y que encima Se dé el lujo De que ahora venga cualquier Porque en la realidad Viene cualquier Y te dice Ay sí Porque las mujeres También mienten Entonces Esa es la realidad Ella planteó Un desgaste Sobre un discurso Que si bien Yo nunca la sentí Banderada de nada Porque ella siempre Se quiso poner en ese lugar Yo me puse a mirar Hasta posteos viejos de ella Y en un posteo Me contaba que Para una acción Que ella hizo Acompañada por su psicóloga Y por una abogada Ay me volví a poner El mismo vestido Que me puse el día Que pedí la orden De exclusión de Johnny A veces hay que usar La misma ropa dos veces No No hay algo No le funciona A él todo bien Y esta cosa Sí Escuchió No, no, no Decime, decime Porque se escucha Medio mal Pero Cerrame la idea Y te pregunto No, no Esta cosa de apropiarse También de historias De otro Como Esto que contó Del Guagata Del Guagata Cristi No, lo que te quería decir Ya en cualquier momento Estoy llegando Así que voy a cortarte Llegando a casa Hace mucho frío Preguntarte Mañana Supuestamente Preguntarte De mañana Supuestamente Aparecen con la remera Del Menchu ¿No? Los hombres también Supuestamente Supuestamente Sí Supuestamente Sí Mañana irían El momento Donde las mujeres Se pararon Y pudieron contar Lo que Les venía pasando Exactamente Mañana Supuestamente Va a ser como La movidita A mí me extraña mucho Que Johnny no esté Pero parece que Johnny No va a estar Así que Ah mirá Eso no sabía Sí Johnny está de gira Johnny está de gira Con Hasta ayer Ayer tocó con Jeff Beck Estaba en Londres Y creo que va a seguir De gira Así que Eso es lo que A muchos Les da un poco de Claro Ay no Por favor Bueno Veremos Pero bueno Nos abrazamos Entre nosotros Obvio Escúchame Bueno Síganla Arroba Cariolísima En todas sus redes Arroba Jai Ponzo Yo Vos quedate acá En vivo charlando Con la gente Y ahora te aviso Cuando llego Y por ahí Con buena luz Te saludo Sí Angelada Le mandamos saludo Que nos haga un saludo A la persona incógnita Y después más adelante Cuando nos podamos Con la manito ¿Qué hace? Ay qué emoción Bueno después Algún día nos enteraremos Quién era la persona misteriosa Algún día Nos mira a nuestros vivos La persona misteriosa ¿Cómo? Mira a nuestros vivos La persona misteriosa Dice que sí Pará Hacelo con la mano Habla No habla Porque se escucha la voz Y la sacan en un segundo Bueno Chau Me fui Bueno Chau Te fuiste Quédate Bueno Pero avisando Después te llamo de vuelta Chau Chau Chau